Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y hoy os traigo la guía de las misiones del día 5 de, básicamente, el evento de inicio del juego. Recordad que para encontrar esas misiones lo único que tenéis que hacer es iros aquí al regalito, nos vamos al botón de eventos y se suscriben, Eku, en el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande, mi niño! Esa es... Me parece bien. Te juego el vídeo, cara sorprendente. Si me queréis joder el vídeo todos de esa manera, a mí me parece espectacular. Como siempre, bueno, como siempre no, como algunas veces estamos grabando esto en directo, si os queréis pasar por los directos, recordad que tenéis ahí abajo el enlace de Twitch, os podéis pasar para preguntar lo que queráis o para simplemente pasar un buen rato, que estamos aquí siempre dándole caña a Black Clover Mobile, que desde que ha salido estamos que no paramos. Así que, sin más, como mencionaba en este vídeo, os traigo las misiones del día 5, lo sigo diciendo... ¡Oye, sí, sí! ¡Sí, jodedme todos el vídeo de esta forma! Me parece muy bien, ¿eh? Oye, a mí me parece muy bien, cuando... No hace falta que paréis, ¿eh? No hace falta que paréis. Muchas gracias a Itama por ese pedazo de sub. Muchas gracias por ese tío el 1. Lo dicho, por mucho que a lo mejor estos vídeos no estén recibiendo tanto apoyo, sigo diciendo que os los voy a traer, porque aunque ayude a una sola persona, yo me quedo contento con el vídeo, ¿vale? Así que las misiones del día de hoy no las tenía todas completas, al igual que sí que tenía las del día 4, pero estas prácticamente todas las tenía completas. Me faltan solo dos, que son las que os explicaré un poquito más adelante. Vamos a empezar con la primera, que es la que nos pide subir un mago a rareza LR. Recordad que para subir un mago a rareza LR, de hecho, hoy creo que también os subo... Hoy no. Hoy no os subo un vídeo de cómo he subido a mi primer personaje LR. Pero bueno, ya tengo aquí a mi Leopold LR, y estoy a punto de subir a mi Yami LR. Recordad que lo que vais a necesitar para subirlos es subirles la afinidad. De eso sí que tenéis un tutorial, en el cual aún no tenía ningún personaje LR, pero os explicaba cómo funcionaba. Subiendo la afinidad hasta el número 10, hasta la afinidad nivel 10, vais a conseguir todos los dupes necesarios para hacer awaken a LR a vuestros personajes SSR. Así que lo único que tendríais que hacer es darle a este botoncito, les dais los tres dupes, y subiría a LR una vez lo tengáis a nivel 80. Súper, súper sencillo, al igual que el awaken a UR, pues tiene su tal, tiene su farmeo detrás, pero es súper, súper fácil. Pasaríamos con la siguiente misión. Como siempre, vamos a irnos por aquí para no perdernos. Que yo es que entiendo japonés, no es que tenga la traducción y me esté metiendo aquí para ganar tiempo y así que el vídeo dure más. No, no tiene nada que ver. Alcanza el nivel de afecto de un mago a nivel 5. Como os mencionaba, subir la afinidad, muy pero que muy importante. O sea, para subir un mago a LR, creedme que la segunda misión la habréis completado. Hay mucha gente que aún no sabe cómo se farmea bien la afinidad. Es muy sencillo. Para farmear la afinidad, lo único que tenéis que hacer es veniros a estas stages. Cualquiera de estas. Sí que es cierto que a mayor dificultad, más afinidad dan. Con lo cual, si os vais a las misiones del mundo 3, muy seguramente os den bastante más afinidad que en las misiones del mundo 1 o del mundo 2. Con lo cual, a darle caña, gente. Muy pero muy sencillo. En estas stages es donde mejor se farmea la afinidad. Así que, a darle caña. Pasamos con la siguiente quest. Voy a resetear de nuevo la música. Me molesta esto muchísimo. Ahora vamos a cambiar de rollo. Nos vamos a ir a la capital, que está en llamas. Y van a ponernos una música bastante tensa. Pero no me gusta quedarme sin música, gente. No me gusta quedarme sin música. Siguiente misión. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden nada más y nada menos que alcanzar 12.000 de poder de batalla para los magos. Que esto es algo que estaba comentando antes con la gente del chat. Y es que 12.000 de batalla es poquísimo. No sé por qué lo piden, o sea, no sé por qué piden un poder tan, tan, tan bajo. Pero te piden llegar a 12.000 de batalla con un mago, entiendo. Es súper sencillo. O sea, en el momento en que subáis un personaje a nivel 30, vais a tener esta misión completa. De verdad, súper, súper fácil. Lo siguiente es haber tirado 30 veces al gacha. También, como tenemos ludopatía absolutamente todos y todas, habremos completado esta misión sin ningún tipo de problema. Y luego, la siguiente misión son las que ya no tengo completadas yo. Pero, bueno, miento, espérate, creo que me he dejado una. Me he dejado, ah sí, me he dejado esta por aquí. Que es la de hacer Awaken a una página de habilidad, ¿vale? Vamos a ir a lo de la página de habilidad para que no nos perdamos. Os voy a explicar cómo hacerlo. Evidentemente, muy seguramente no tengamos páginas de habilidad SSRs para hacer Awaken. Pero, estoy segurísimo que vais a tener páginas de habilidad SSR a porrón. Así que, venimos aquí, le damos a la página de habilidad, le damos a los tres puntitos a la opción que nos sale, y directamente, uno, dos y tres, y le damos tres dupes. Y con esto ya habremos completado la misión. Honestamente, no sé si estas páginas de habilidad servirán para algo en algún momento. Es probable, yo no descarto que en algún momento le demos utilidad. Y es que son las típicas cositas que, yo que sé, que sale algún evento y dices, oye, pues esta página de habilidad viene increíble para este evento, o yo que sé, ya os digo. No las olvidéis. Podéis ir subiéndolas, que en algún momento quizá les damos utilidad. Y finalmente nos pasamos con las dos últimas misiones, que son las que yo no tengo completadas. La primera, ¿qué es lo que nos pide? Encantar el equipo cinco veces. Para encantar el equipo cinco veces, vamos a tener que gastar unos materiales que yo aún no he farmeado. Bueno, algunos de ellos sí que tengo, por algunas misiones y tal, que son estos que estáis viendo por aquí. Pero lo único que tenéis que hacer, pues es básicamente hacerlo un total de cinco veces. Si no tenéis estos materiales, ¿qué tenéis que hacer? Pues nos vamos aquí, perdón, aquí no es. Nos vamos aquí a la puertecita, nos vamos a la parte de la izquierda. Y en estas misiones, que estoy tapando yo con mi cabeza, podremos farmear este tipo de ítems conforme vayamos avanzando la dificultad, como estáis viendo por aquí. Así que, sin más, conseguimos estos ítems, encantamos nuestros equipamientos y completamos la misión. Yo lo haré ahora para completar todas las misiones, pero antes os voy a decir cuál es la última misión que nos piden. Que sí que es cierto que es una putada, porque no sé por qué no te explican qué tienes que hacer. Bueno, no es que no te lo expliquen, sino que no te dejan darle a este botón. Y me llama bastante la atención, la verdad. En este caso yo ya tenía una de dos y simplemente por, básicamente por descarte, he deducido un poco qué es lo que te pide. Y entiendo que es enfrentarte a uno de los bosses en lo que sería el, ¿cómo decirlo? No sé cómo se llama el modo de juego como tal, pero el modo de juego aquí, lo voy a traducir, sí, eso. Creo que se llama algo de los recuerdos. Corredor de la memoria. Pues sí, pues bueno, te vas al pasillo este de la memoria. Muchas gracias, Davideses, por ese pedazo de Prime. Y ya os digo, creo, repito, creo que te tienes que enfrentar a Mars. Y para comprobarlo, vamos a hacerlo, ¿ok? Para comprobarlo, vamos a hacerlo. Porque yo ya me he enfrentado tanto a Humus como a Mars y no... Y me han contado uno de dos. Entonces es o uno o el otro, ¿vale? O sea, es o uno o el otro. Porque si traduces la misión, pone que superes el escenario de Duan. ¿Quién es Duan? Ni puta idea. Le pegamos a Mars y ya está, ¿vale? Lo dicho, Davideses, muchas gracias por el Prime, muchas gracias por los followers. De verdad, gente, si os queréis pasar por Twitch, estamos aquí todos los días, excepto los sábados, que tengo una especie de descanso. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Si es el primero, ahora mismo me voy a deprimir. Me están diciendo que es el primero. Si es el primero, me deprimo. Ahora mismo me deprimo ya. Me empiezo a deprimir ya, ¿eh? Me empiezo a deprimir ya. Espero que sea Mars, ¿eh? Pero bueno, en el caso de que sea el primero, pues mira, ya le pegaremos al primero y ya está. Yo creo que es Mars. Pero vamos a ver. Vamos a ver si completamos la misión. Así salimos de dudas y llegamos a los ocho minutos en el vídeo para poder poneros un anunciete más. Que insisto, muchas gracias por el apoyo. Que sé que la mayoría veis los vídeos con Adblock. Pero en cualquier caso, para la gente que no los ve con Adblock, que sepáis que ayudáis a que pueda seguir haciendo el imbécil en internet. Así que sin más. Vamos a ver si terminamos el combate rápido. No creo que tardemos mucho. Mars es azul, pero bueno. El único personaje de mi equipo que le va a pegar medianamente bien es el Yami. Pero con los básicos nos lo bajamos rápido, la verdad. Con los básicos nos lo bajamos rápido. Está muy bugueado el sonido de alguna de las habilidades de Mars, ¿eh? Ahí tenemos la ulti. Y la ha pegado un buen capón, ¿eh? Vale, busteamos y pega básico. Genial. Y. ¡Uy! Se ha quedado a literalmente cero de vida. Ya está. Terminamos. Pues nada, vamos a ver. Crucemos con los dedos. A ver si era esta la misión que nos pedían. Ahí tenemos a mi querido hasta... Están todos con skin, ¿eh? Está guapo. Bueno, Yami no. Yami técnicamente no. Esa es su skin por defecto. Pero bueno, vamos a ver. A ver si lo completamos. Por favor. Por favor. ¿Lo habremos hecho, gente? Pues no. Pues es el otro. Nada, gente. Es lo que hay. Es el de arriba. Tiene que ser por pelotas el de arriba. Pues ni una cosa ni la otra. Es la pelea contra el furro. Así que ya está. Ya hemos salido de dudas. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chau chau chau. Chau chau chau. ¡Suscríbete al canal!